Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un video para el canal y esta vez así es chicos, nos encontramos en Jurassic World Alive y en esta ocasión ustedes saben que bueno, por este año bisiesto tenemos un nuevo asalto que obviamente es de garras moradas y se conoce como golpe en asalto, así que bueno, golpe en asalto, cuidado, unas criaturas con una capacidad de asalto increíble protegen la recompensa de este evento de asalto especial, no bajes la guardia que estos saltadores son rápidos y pueden derrotarte con un solo ataque, dificultad ya sabemos maestro y niveles 26 al 30, así que pues nada, entramos a ver contra quien nos estaríamos enfrentando y vaya equipo, primero tendríamos un velociraptor, 2005 de vida, 1884 de ataque y 132 de velocidad, tiene golpe que hace un daño por 1 y tiene el salto que hace un daño por 2 y ya sabemos nos reduce el daño en un 50%, creo que de los 3 es el menos peligroso, después tendríamos al indoraptor que tiene 4740 de vida, 1726 de ataque y 128 de velocidad, tiene golpe perforador, impacto purificante, devastación, rompe defensas y tiene la postura evasiva y ya sabemos es inmune obviamente a la distracción y es inmune a los aturdimientos pero al quien realmente le tenemos que tener cuidado chicos es al indoraptor gen 2 porque tiene 4740 de vida, 1701 de ataque y 128 de velocidad tiene asalto cauteloso que ya sabemos obviamente todo lo que hace, tiene furia mutua, devastación, rompe defensas y postura evasiva igual es inmune a que le reduzcamos el daño y a las aturdimientos, así que bueno chicos la verdad este es un combate bastante difícil pero aún así quiero jugármelo un poco, vamos a utilizar a la carbonemis esperando obviamente que nos ataque primero el velociraptor si nos toca otro pues bueno ya se iría muy lejos nuestra estrategia, también voy a utilizar al ardentis máxima, al indoraptor gen 2 y probablemente por último a quien podríamos usar, podríamos utilizar al carnotarcus chicos ahí para tratar de sobrevivir pero va, vamos a utilizar al mamuterium chicos, vamos a utilizar al mamuterium así que pues nada, entramos a combate y vamos a ver como nos va en este asalto sinceramente no quiero perderlo, así que espero que obviamente la estrategia que me acabo de plantear salga bien de todas formas me puse al ardentis máxima y obviamente a ese indoraptor gen 2 por si las cosas se ponen bastante, bastante feas primero sacamos a la carbonemis que es la que más nos va a ayudar en este asalto vamos a empezar a primero utilizar este ataque de vulnerabilidad superior obviamente el velociraptor nos hace hace salto por 2 pero como ven pues bueno no nos hace mucho porque recordemos que la carbonemis tiene ese 60 de escudo que ahorita nos va a venir bastante, bastante bien y como ven o sea de un golpe nos quitamos, bueno más bien de 2 golpes nos quitamos al primer contrincante que sería el velociraptor pero les recuerdo chicos que el velociraptor es el más fácil de los 3, es el más fácil porque pues el otro pues es el indoraptor, ahí está y este también es bastante complicado podríamos tratar de... no creo que me llegue a matar o quien sabe porque utilizo esto pero ok, no la vamos a jugar chicos y no, utilice el golpe perforador, ok ok pensaba que me iba a hacer otro ataque sinceramente ahorita va a tener la devastación rompedefensas entonces de una vez sacamos al indoraptor gen 2 que es el que nos va a estar ayudando bastante en este combate chicos es el que nos va a ayudar bastante ya que pues por todo lo que tiene este asalto cauteloso pues podremos hacerle frente a su devastación rompedefensas de este indoraptor como ven lo esquivamos y esto es lo genial, esto es lo que me encanta de este indoraptor gen 2 chicos mira ese potencial este asalto cauteloso que vean es que o sea lo destrozamos inmediatamente sinceramente no me la quería jugar tanto chicos porque quería ganar este asalto quiero ver que recompensas nos dan y obviamente con un indoraptor gen 2 con el que vayan pues es bastante sencillo recuerden que mi indoraptor gen 2 es nivel 24 y aparte está busteado entonces nada más para que lo tengan en cuenta así que bueno les digo el más peligroso es el indoraptor pues gen 2 con el que nos vamos a enfrentar es el más más peligroso chicos porque vean ahorita pues si le hacemos un poco de daño pero él es el que me va a destruir me mata creo que si me llega a matar a mi si me llega a matar a mi indoraptor o sea esto se pone bastante bastante feo vamos a sacar al ardentis máxima que es el que más batalla le puede dar así que bueno sinceramente creo que este combate ya lo tenemos ganado aunque me haga esa devastación rompe defensas no me va a matar aunque me haga crítico me deja 435 o sea vean como me deja uff esto se pone feo esto se pone feo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo pero creo que aún así ya podemos ganar creo que aún así ya podríamos ganar y no me lo creo vamos a perder no me lo creo uff a menos de que hagamos crítico o hagamos esto ok vamos a es que no es que a ver a ver a ver podríamos utilizar el bramido pero me va a destruir no me lo creo que vamos a perder no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo creo que la desventaja aquí fue utilizar a la carbonemis este asalto es bastante peligroso chicos entonces tengan tengan cuidado tengan cuidado dos horas después que vamos de regreso al combate o sea ya no podemos entonces tenemos que seguir chicos tenemos que seguir tengo que poner a la artillería pesada así que bueno de primeras voy a sacar al indoraptor porque el indoraptor es más rápido que cualquiera de lo que nos pongan ahí está ya sea que nos hubiera tocado el velociraptor aún así somos bastante rápidos entonces ahí está sin problemas así que bueno hace la postura evasiva que de hecho me está regalando un turno me regala el indoraptor un turno me lo regala chicos lo cual esto es bastante bien uff perfecto con este crítico ya vamos mejor vamos mejor ya solamente con otro con una devastación rompe defensas ya no lo estaríamos quitando entonces chicos sugerencia sugerencia no les recomendaría la carbonemis pues no creo que no se las recomendaría chicos sinceramente no se las recomendaría porque pues digamos que no me lo creo no le hice crítico no me lo creo pensé pensé que si lo mataría pensé que si lo iba a matar pero bueno no importa no importa aguantamos aguantamos sustos que dan gusto aguantamos pero bueno no les recomendaría a a la carbonemis porque pues el indoraptor creo que se la puede matar bastante bastante fácil entonces al quien si les podría recomendar sería pues no se es que me va a matar es que el indoraptor el indoraptor gen 2 el normal da un asco chicos da un asco que no no me lo creo es que o sea oh perfecto perfecto le damos le damos pues vamos a seguir vamos a seguir chicos vamos a seguir perfecto ya que gasto ese turno con la postura evasiva ya nosotros podemos liquidarlo lo dejamos a 836 hace la furia mutua no se porque hace la furia mutua así muerde el cebo pero bueno le aumenta la velocidad pero es que yo soy más rápido creo que se volvió bastante fácil este desafío así que bueno pero bueno nos costó 100 billetes nos costó 100 billetes entonces bueno ahí están los pros y los contra pues bueno chicos como ven pues la primera parte creo que es más complicada creo que si lo pierdes ya te lo ponen un poquito más fácil porque realmente el indoraptor me pudo haber liquidado a mi indoraptor y se hubiera puesto un poco más complicado pero sin embargo no lo hizo y aparte activó su furia mutua que no le sirvió para nada entonces yo siento que pues en este caso creo que cuando lo pierdes te lo ponen un poquito más fácil en esta ocasión me lo pusieron bastante sencillo pero bueno lo importante es que obviamente pues obtenemos esta incubadora y la vamos a abrir la abrimos y a ver que nos da nos da 14 mil de monedas que me viene bastante bien velociraptor 6 mil 288 eso me viene bastante bien charly 183 uff eco 459 me viene bastante bien dame algo bueno por favor purutaurus 174 me hubiera gustado es mi lodón pero bueno dame algo mejor a herlinko gana 210 pero bueno chicos bueno chicos hasta aquí voy a dejar este video espero que les haya gustado chicos recuerden que todavía están los response de las criaturas para que las aprovechen yo sinceramente no he visto ningún indoraptor ni tampoco indoraptor gen 2 entonces voy a concentrarme por los legendarios así que pues nada vayan con mucho cuidado en este asalto porque es complicado así que pues nada déjenos los likes compartan suscríbanse y nos estaremos viendo en un próximo video hasta luego chicos